Fui parte de una familia desterrada de Puerto Rico debido al huracán María. Casi morimos en Puerto Rico. Llegué a Connecticut sin conocer a nadie, con dos hijos y casi sin ropa. Ni siquiera sabía inglés. Al principio necesité ayuda. Comencé a preguntar y la gente me dijo que podía intentar conseguir asistencia en efectivo. Todo estaba bien hasta que perdí el trabajo. Trabajé aquí por dos años y comenzaron a despedir a los trabajadores. Y como yo era nuevo, a mí me despedieron. Tuve que llevar a mi hija a vivir con amigos y familiares mientras yo vivía en la calle. Así que fue una época difícil para mí. Al perder ese único trabajo, estuve sin trabajar durante tres meses. Lo perdí todo. Solicité asistencia en efectivo para mi hija y yo y no tenía trabajo. No había manera de salir adelante sin tener la asistencia en efectivo. Esa situación me hizo sentir como que no puedo lograrlo por mí mismo. No podía cuidar de mi hija. No me gusta molestar a la gente. Me gusta hacer las cosas por mí mismo. Así que tuve que hacer de tripas corazón y decir, necesito ayuda. Cuando estuve en Afganistán, allí había muchos enfrentamientos armados. No era una buena vida ahí. Así que para tener una vida mejor, venimos a los Estados Unidos. Allá yo tenía trabajo. Era maestra. Y aquí estuve en casa, pero quería trabajar y buscarme trabajo. Como mi esposo trabajaba media jornada, no era suficiente para nosotros. Así que solicitamos asistencia en efectivo. Cuando venimos a los Estados Unidos, tuvimos muchos problemas. Con el idioma, con el carro, con todo. Yo lloraba todos los días. Todos los días. Así que fui a buscar trabajo. Pero ahora todo es en línea. Tengo 57 años. Es difícil para mí navegar en internet sin ayuda. Mi mayor barrera fue intentar encontrar un trabajo con un delito en el registro. Eso es difícil. Solía tener dos trabajos en Puerto Rico. Solía estar bien. Pero luego comenzar de nuevo aquí fue difícil para mí. Conocí a Merylis a través de una cita de admisión que tenía con ella para el programa JFES. Ella estaba en asistencia en efectivo y ella fue asignada conmigo como su representante profesional. Cuando ella vino, parecía estar enferma y deprimida. Siempre estaba llorando. Había estado en un refugio. Agradezco mucho poder hablar con Elisa. Cuando le conté mi historia, recuerdo que sus ojos casi se llenaron de lágrimas. Ella me dijo, lo noto, Merylis. Te entiendo. Pero todo va a estar bien. No me sentí sola en ese momento. No me siento sola. Y le dije, escucha, puedo venir mañana. Puedo perder mi trabajo en cualquier momento. Nunca lo sabes. Y trato a todos con respeto. Porque esa es la manera en la que me gustaría que me trataran. Creo que eso motiva a la gente. La ayudé con la CV. La ayudamos con la licencia de conducir. La ayudamos con los servicios de apoyo. Ahora estoy lista para trabajar media jornada. Observé que Merylis tenía mucho potencial. Teníamos una vacante abierta para un visitador a domicilio. Ella me ofreció un trabajo a tiempo completo aquí en Family Life Education. Le di el puesto y ella está haciendo un trabajo excelente. Estamos muy felices de haberle dado esa oportunidad. Creo que va a llegar lejos. Mi vida ahora está bien. Me siento feliz y estoy disfrutando la vida con mi familia. El programa JFES me ayudó a navegar en internet. Me dieron un pase de autobús y también me ayudaron a armar mi CV. Y me capacitaron para pasar por una entrevista de trabajo. El programa JFES tuvo influencia en mí de muchas maneras. Me ayudó a progresar en mi CV, con los viajes, a buscar trabajo, simplemente al estar ahí apoyándome moralmente. Al decirme, escúchalo, puedes hacer. Tienes una hija. No tienes que volver a tus días viejos. No quiero hacerlo. Fui a un centro de trabajo y ellos me ayudaron a enfocarme para obtener el diploma de la preparatoria. En MASC, me capacitaron con lo que pude conseguir un trabajo de tiempo completo. Quería tanto trabajar que no me importó tener que caminar dos horas y 45 minutos de regreso a mi casa por una semana. Y ahora mi vida está mucho mejor. Ahora puedo pagar mis cuentas. Fui bendecido. 90 días pasaron desde que toqué la puerta de JFES hasta que me contrataron. Eso fue muy rápido. Mi vida volvió a la normalidad. Estoy trabajando a tiempo completo. Puedo criar a mi hija y cuidarla. Volví a la normalidad. Este programa es muy bueno. Es excelente. Mi administrador de casos me ayudó a encontrar un trabajo en Marvick. Así que ahora tengo trabajo. Tengo un carro. Tengo un buen hogar. Y ahora aquí tenemos una vida mejor. Y estamos muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!